La cuarta fecha del Campeonato de Clausura se va a estar disputando en Cancha del Bajo por la Liga Sabatina. A contar de las 14 horas se enfrentarán Real Victoria y Deportivo Amistad. A las 15 horas Universitario Melivilla frente a Lornilla. A las 16 horas Colegio San Agustín y Atlético Santelvira. Mientras que de fondo la Villa estará enfrentando a Nacional Las Torres. Libre quedará Manuel Rodríguez. La segunda fecha del Campeonato de Clausura de la Liga de la Amistad se va a estar jugando en la Cancha 2 del Estadio Tomás Vata Exo Inca. A contar de las 13 horas Barrueto Soccer Martínez y Ramos. 14-10 Restaurante San Antonio Tívoli. 15-20 Estudiantes Santos. Y a las 16.30 se enfrentarán Coyotes Fútbol Club y Villa Logroño. Aplazado el partido entre Colo Colo Junior y Pitch Ball. La agrupación Super Senior 60 está citando a todos sus jugadores para este domingo. Por tener ya su tradicional compromiso futbolístico con los deportivos Soy Inca Chico Núñez Santiago Unir y Mapochito del Monte. Las citaciones a las 10 de la mañana en el Estadio Tomás Vata Exo Inca. En la Liga de los Barrios se va a estar jugando la 18ª fecha este domingo a contar de las 10.30 horas. En Cancha Chocalá Maestros del Cementerio con Benedicto Villablanca. En Cancha Balmaceda Las Acacias con Deportivo La Cruz. En Canchas Tolasas Los Tucanes con Manuel Alarcón. En Cancha Rumay Villa Chacra Marín con Juan Francisco González. En Cancha Esmeralda Avenida Chile con Balmaceda. En Cancha Pabellón Sol de Calama Casa del Pilar. Y en la Cancha 2 del Estadio Tomás Vata Exo Inca Doctor Fernández con Unión Media Luna. En los Super Senior 50 se va a estar jugando la 18ª fecha de su primera fase. Los partidos son los siguientes. En Cancha Carmen Bajo, Wilco con Villarreal. Y Manuel José Benítez con Independiente. En la Cancha del Pedro Yañez en San José. Se enfrentarán Pedro Yañez con Carmen Bajo. Y Unión Libertad con Arturo Prat. Por su parte en Cancha Leopoldo Quintanilla. A las 10 jugarán Real Sociedad Cesar Bacha. Y a las 11 y cuarto Clemente Álvarez con Santa Elvira. Por su parte en Cancha del Bajo estarán jugando Conde de Manso A con Verdemar. Y el anfitrión Juventus El Bajo con Bella Esperanza. Finalmente la reunión triple se desarrollará en la Cancha Pudahuel. A contar de las 10 de la mañana Conde de Manso B con Pudahuel. A las 11 y cuarto Vaquedano con Heriberto Mesa. Y a las 12 y cuarto Torino con Ignacio Serrano. En la Asociación de Fútbol Urbano se va a estar desarrollando la séptima fecha de su campeonato oficial. A contar de las 13.30 horas. En Cancha Ostolazas, Vaquedano, Balmaceda. En Cancha Pudahuel, Pudahuel, Mirasol. En Cancha Tomás Bata, Llano Unido, Santa Elvira. En Cancha Leopoldo Quintanilla, Padre Hurtado, Diego Portales. Y en Cancha El Pimiento, Francisco Huérchez con Pablo Lizama. En Anfur, Chocalán, se va a estar desarrollando la segunda fecha de la segunda fase. Por la liguilla por el título se enfrentarán a contar de las 12.30 horas Unión Santa Rosa con Defensor El Cristo. Santa Victoria con Bella Esperanza. Y San Luis de las Rosas con Unión Las Viluma. Mientras que por la liguilla de Consuelo jugarán el Bajo Unión Pabellón. Gabriela Mistral, Santa Matilde. Y Huechum Bajo, Colonia Espuangue. En relación a esta asociación, el Club Deportivo Bella Esperanza está citando a sus tres series adultas. Sus dos series seniors y su serie infantil para este domingo 19 de agosto a las 11.30 horas al final de Calle Pardo. Para desplazarse y jugar ante Santa Victoria de Chiñihue. La segunda fecha de su campeonato de clausura se va a estar desarrollando en Anfur San José. Con los siguientes partidos a contar de las 13.30 horas. Iba Cache Alto con El Tránsito, Unión Esmeralda-Cuncumén, Unión San José-Arbolito, San Ignacio-Unión Chile, Unión Malalhue-Unión Star y Las Mercedes se estará enfrentando a Libertad.